Muchos comentan que tienes un gato Ay, mi nino, ay, mi nino, ay, mi nino, que gato más fino Ay, morongo, 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 ese gato lo traje del Congo Ay, mi nino, ay, mi nino, ay, mi nino, ay, mi nino, que gato más fino Ay, morongo, 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 ese gato lo traje del Congo Roselena me dio un poco para que me lo comiera Roselena me dio un poco para que me lo comiera Después que me lo comí me formó la pelotera Y después que me lo comí me formó la pelotera Ay, agüita, agua de coco Ay, agüita, agua de coco Caramba para las mujeres vuelven a los hombres locos Caramba para las mujeres vuelven a los hombres locos Su padre que era un señor, un señor de armas tomar Su padre que era un señor, un señor de armas tomar Me dijo pagas el coco o caro te va a costar Me dijo pagas el coco o caro te va a costar Como yo soy carpintero, tengo que meter el clavo Ayer me pasó algo serio, trabajando con Amparo Amparo y tú eras sin duda un artesana de entrada Pues mientras yo martillaba, ella el clavo me agarraba Nos fuimos a la playa, nos metimos en el agua y empezamos a jugar Era un juego bonito, al pato con la pata, pero empezó a gritar Así no, así no, así no papacito así no Así no, así no, así no papacito así no Luego de allí salimos, así no, así no, así no, así no, así no papacito así no Así no, así no, así no papacito así no Señora, llegó el lechero donde le pongo la leche Mejor se la pongo adentro porque afuera se le pierde Mejor se la pongo adentro porque afuera se le pierde La leche pura debes tomar pa' que puedas engordar La leche pura debes tomar pa' que puedas engordar Por la calle de Marbella grita el lechero, tengo leche en mi botella para echarle a tu café Llevo leche en mi botella para echarle a tu café La leche pura debes tomar pa' que puedas engordar La leche pura debes tomar pa' que puedas engordar A la casa del barbero una muchacha se fue a arreglar Y le dijo el peluquero, te corte el pelo, te hago la moda ya lo verás Y ya al ver que la barbera te deslizaba con el jabón Te decía peluquero, póngame polvo liguero porque me mata la picazón Peluquero ande ese liguero, para que me corte el pelo Póngame polvo primero, para que me corte el pelo Ella le quedó gustando del peluquero la motilada Por eso todos los meses iba a la casa que la arreglara De todas estas cosas que allí pasaban en el cuartito Que fue lo que sucedió, que de moda resultó Un nuevo peluquerito, peluquero ande ese liguero Para que me corte el pelo Póngame polvo primero, para que me corte el pelo En un manicomio había, un loco que ya tenía Veinte años que no hablaba Como a nadie le interesaba, ni por señas entendía Pero una vez se escapó, la loca que no beba Como iba en traje de Eva, el loco al verla grito Venga, esa boca pa' acá Traiga, esa boca pa' acá Echen, esa boca pa' acá Dile, esa boca pa' acá Dile, esa boca pa' acá A una fiesta que yo fui A una fiesta que yo fui Y mataron un lechón Yo mucho me divertí Tomando cerveza y crón Ay mira que buena estuvo la fiesta Hasta amanecer Ay mira que buena estuvo la fiesta Hasta amanecer Por estar de dormilón Por estar de dormilón Casi quedo sin comer Y la fortuna fue enter Que me dio su chicharrón Ay mira que buena estuvo la fiesta Hasta amanecer Ay mira que buena estuvo la fiesta Hasta amanecer En la playa se bañaba La hermana de Bernabé Con la mano se tapaba Lo que yo le quería ver Un lunar que ella ocultaba Arriba del peroné Que calor hay en la playa Dame un fresco de papaya Que calor hay en la playa Dame un fresco de papaya Los hombres somos las moscas Las mujeres son la miel Y las suegras las avistas Que no nos dejan comer Ay que la batea se rompió Ay que la batea se rompió Ay que la batea se rompió En una tarde lluviosa y fría, con la muchacha se resbaló En una tarde lluviosa y fría, con la muchacha se resbaló Y en el suelo se le vio, hasta la fotografía Y en el suelo se le vio, hasta la fotografía Estaba el piso como jabón, de la caída fue aquel motivo Estaba el piso como jabón, de la caída fue aquel motivo Que la muchacha en el resbalón, otro retrato y su negativo Y la muchacha en el resbalón, otro retrato y su negativo Tereza la panadera, trabaja con alegría Tereza la panadera, trabaja con alegría Siempre repartiendo el pan, por la noche y por el día Y siempre repartiendo el pan, por la noche y por el día Pan, 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 panadera, pan, en la calle de San Juan Pan, 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 pan Don Otto tiene una perra, perra brava de verdad Y no la puede soltar, porque le forma la guerra Cuidado que te muerde la perra Cuidado que te muerde la perra Y cuidado, cuidado, que te muerde la perra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!